Quisiera ser duraznito de la huerta de tu pueblo Para que me andes saboreando con tus labios color de rosa En una noche de estrellas a las orillas del río Prometiste a quererme amarme hasta la muerte El viento que va soplando será pues nuestro testigo Cuidado no más chiquilla, tú negarme algún día Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu caricia me has de negar La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu caricia me has de negar La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila!